Se produjo un corte debido a la marcha de familiares y vecinos que reclaman contra la violencia institucional. Nosotros responsabilizamos al Sistema de Salud y al Señor Intendente, ese que está largo del Sistema de Salud de Marilas Argentinas. Queremos un sistema de salud libre, gratuito, con trabajadores de la salón, en planta permanente y no con contratos basura. Queremos profesores con experimentos que pueden transmitir los conocimientos. Queremos que los médicos abran para la paciente. No queremos más casos de mala práctica. ¡Aquí ya estamos reclamando para la víctima de mala práctica!